Modo de entrenamiento Eventos Rompe las dianas Elige a tu personaje Son Goku, Naruto sabio de los 6 caminos Peguito Blue Luigi Flyboy Black Goku Climbing Farrow Furious Super Shadow Hyper Shadow Luganda Knuckles Kipu Saitama Sandback Samu sin armadura Dark Sonic Shadik Knuckles 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 Tronk Super Saiyajin Hyper Sonic Deathly Deathly Cogeta Super Saiyajin 4 Siden utilizando todo su poder Mega Man X Vegeta Blue Topo Dios Destructor Robin Perfect Mago Mario de Fuego Son Goku Son Goku Slag Goku Luigi Luigi Seidito Blue Saitama 3, 2, 1 Son Goku Fin del juego La victoria es para Son Goku Saitama 2, 1 2, 1 T cobra 3, 2, 1 Pues Fin del juego La victoria es para Son Goku Son Goku